Estamos en el puesto de la señora Kim Y vamos a probar la famosísima banderilla coreana tapizada en papas Esta nos costó 4 mil wones surcoreanos que son como 52 pesos mexicanos Como 2.5 dólares americanos Esta rellena de queso, provechito Es como comer unas papas a la francesa con queso pero en una banderilla está delicioso Señora Kim, es un 10 de 10 Gracias